El Freestyle, acá están los verdaderos protagonistas del Freestyle, gracias por haber venido. Te vamos a preguntar de todo, presentémoslo. Darío Silva, el misionero. Así es, muchísimas gracias por invitarme al programa. Y Daniel del Toro, Underdun. Yo no les digo más, ni Darío ni Daniel. Son el misionero y Underdun. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahí estabas de árbitro. Sí, soy el host, el presentador de las batallas, de batalla de gallos, que es una batalla de improvisación muy grande que hace en Argentina Red Bull. ¿Esta fue hace cuánto? Este fue el año pasado, en 2013. Fue el mundial que se hizo acá, la batalla internacional que se hizo en Argentina, en el Estadio Malvinas Argentinas. Fue el 5 de diciembre de 2013. Fue una batalla muy importante porque es muy relevante a nivel mundial esta batalla. ¿Cuánta gente fue al lugar? Más o menos fueron como 5.000 personas. Se llenó de raperos por todos lados. Fue impresionante. Fue uno de los movimientos más grandes de batalla de freestyle, y el freestyle de improvisación que se hizo en la historia de Argentina fue en Malvinas Argentinas. Vamos a decir que el freestyle tiene reglas, ¿no? Nosotros jugábamos un poco con eso, pero vos decías recién, los tuve que separar. No se pueden tocar o apenas pueden hacerse... Es como recontra desafiante, red. Sí, como en medio físico, ¿no? Sí, en realidad no se puede tocar porque es solamente el ingenio de la palabra. Cada uno tiene que tener ingenio para poder decir cosas fuertes a su oponente sin utilizar tampoco... Sería lo ideal no utilizar nada vulgar, ni nada bajo, ni ningún insulto fácil. No agresiones. No agresiones fáciles. Se puede utilizar agresiones fáciles, pero es como que... Descalifica un poco eso. Sí, no está bueno. Está bueno utilizar inteligencia, ser audaz, y si vas a hacer algo te gusta... ¿Estoy improvisación? Estoy improvisación y no se puede tocar al oponente. Está prohibido tocar a tu oponente porque es con la palabra. Y si tocas o golpeas a uno o algo así, significa que no se puede parar esto. Y quedas descalificado. Y anda a tu casa. Ahora, ¿y la temática? Libre. Freestyle. Estilo libre. La temática totalmente libre. ¿Y cómo se sabe quién empieza? Y con una moneda. Giro de moneda. Ah, empezamos y lo que se te ocurre. Y ahí va a ver quién empieza y quién no empieza. Pero, pará, pará. Anderda. Están. Sí. Vos saca el tema. Sí. X. Y él te lleva para otro lado. ¿Vale? Y, bueno, responder. Claro, también. También nos pueden poner temáticas y competencias también que, por ejemplo, la Red Bull a partir de la semifinal, en una pantalla enorme te aparece una palabra, ¿entendés? Y vos tenés que enviar esa palabra y atacarlo con la palabra que te aparece ahí, ¿entendés? Ah, mirá. Como para que sea más visto de que es totalmente improvisado, claro. Se va calentando. Se va calentando. Dice Red Bull porque esto lo organiza Red Bull. Esto lo organiza Red Bull. Y ahora este año se está por hacer la batalla nacional que se hace en Niceto, en Niceto Vega. Y el ganador de acá, de tus mejores improvisadores del país de Argentina se hizo a través de una selección por internet. Después se hizo regionales un cara a cara. Se seleccionó a los participantes que van a estar ahora. También por voto de la gente. Quería quién quería que esté de participante. Se seleccionaron 16 participantes que van a competir. Y uno solo va a ser el campeón que nos va a representar. El ganador de acá se hace la Internacional en Madrid. Va a ir hasta Madrid. Pero quiero avisar a todo el mundo que ya las entradas están totalmente vendidas. Ya están todas agotadas. Para esta noche no hay entradas. No hay entradas. Pero si lo quieren ver, lo pueden ver en www.redbull.com.ar por el streaming. A partir de las 21 horas van a estar ahí. Ahí lo van a pasar en vivo. Si lo quieren ver, entren ahí por internet. Es una batalla realmente que no se pueden perder. Porque es algo muy relevante lo que está pasando con el freestyle improvisación de rap en Argentina. Así que repito, www.redbull.com.ar. Streaming, que lo pueden ver ahí a partir de las 21 horas. Cuando van a competir a Madrid, ¿es entre los países de habla hispana? De habla hispana. Solamente habla hispana. Solamente habla hispana. Pregunta, ¿por qué veo solo hombres? ¿Hay mujeres? Mirá, muy bien. Me levantó los ojos ahí. Ahí la imagen veo a todos hombres. Por eso les preguntaba. ¿Hay mujeres también en la competencia? Hay muchísimas mujeres que bailan, que todo, que rapean todo. ¿Hoy hay una mujer en el desafío? Si hoy clasificó una mujer de Madel Plata, que la van a escuchar, rapea muy bien. ¿Ustedes están los dos? El presentador. Yo soy presentador y él es competidor. ¿Y vos competís? ¿Tenés competido con una mujer? ¿Es distinto? Y obvio que sí. Y tenés que ser más caballero, un poquito. No seas malo. ¿No? Y hay que ver la situación también. Hay que ver la situación. Ella se aprovecha. Como siempre. Porque también hay mujeres que las ves así, ternitas, pero cuando empiezan a rapear, te matan. Hay un par de mujeres que son terribles. Aparte, las mujeres siempre ganan en la discusión. Y si encima es tinta, peor. Si encima es tinta, peor. Te no le puedo decir nada. Pero siempre los chicos se rebuscan porque tienen alguna historia escondida. Por ahí sabemos quién sos, de dónde venís. O sea, que no te hagas mucho porque sabemos de dónde venís. O sea, no, no. Y por las dudas, ahí la me drendan. Empieza ella a bajar el tono. No, no. O sea, acá me saltan los trapitos. Pero tranquilamente te puede dar. Bueno, yo me fui a varias batallas y vi competir en mujeres como diciendo el típico de hombre, a vos, mami, te doy, qué sé yo. Y la mujer respondió, pero, gordos, alame, yo a vos no te toco ni con un palo. Pero rimándolo, vos decís, no, pero muy bueno lo que le está diciendo. Pero voy a decir que yo te hago esto. Si vos no se puede hacer, no. Entonces, como que se contestan y está muy bueno. La verdad que es divertido. Es muy divertido. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo te metiste? Yo empecé en el abasto. Yo estaba de paso caminando, viste. Y yo tenía un amigo que me dijo, che. ¿Cuándo? Esto fue en el 2008, 2009. Sí. Un amigo me dijo, che, vamos para el abasto que vi unos chicos haciendo algo que estoy seguro que te ha gustado, viste. Fui para el abasto y me crucé con unos chicos, viste. Estaba él, estaban todos en el abasto. Y la verdad que apenas lo vi, yo decía, fa, ¿cómo hacen estos chicos? Están improvisando, están rimando al mismo tiempo, están siguiendo un ritmo. Eso en la calle era así nomás, en el costado. Claro. Sí. Y me impactó, viste, ver que improvisa y todo así con ritmo. Y yo decía, fa, estos chicos. Y la agarró y me dijo, ¿a qué venís acá? Me dice, así, viste, pero como una onda, viste. Sí. No, yo estoy viendo. Y ahora me dice, no, pero si vos venís acá vas a aprender. Yo te veo, yo sé que vos querés aprender. Y de ahí empecé y acá estoy. No, fui más agresivo igual. Claro, obvio. Si vos vas a hacer rapear, rapeas. Y no, no es tu caso. Claro. Sí, no, vengas a perder el tiempo acá. Si querés rapear, venís rapear. ¿Y no fue ir a ver, viejo? Sí, venía a ver, pero ¿qué querés hacer? Pero le pregunté, fue claro. No, yo quiero rapear. ¿Querés rapear o no querés rapear? Bueno, si querés rapear, bueno, venís a aprender. Ahora, si querés ver, venís, mirá, no hay drama. Claro, sí. Pero si querés venir y querés rapear, bueno, metete. No te voy a decir, ay, a ver, si vas a... No, entrá, te venís a rapear, dale. ¿Y cómo sabía tu amigo que te iba a gustar eso? ¿Por qué? No, porque ya me había mostrado videos, ¿viste? Y yo los miraba ellos por videos. ¿A ellos? A la Red Bull, claro, a ellos, a la Batalla de Gallos, yo los miraba por videos. Yo entraba ahí todos los días, que llegaba a mi casa de la noche y ponía Red Bull, a Talla de Gallos, y yo no lo voy a querer. Claro. Y hoy estar ahí es un... En realidad es un sueño, ya estar ahí. Sí. Mirá. ¿Y vos? ¿Cómo empezaste? Yo empecé en el 2002, todavía no existía esto de Batalla de Gallos y esas cosas, pero nosotros vinimos rapeándose un montón, viendo calicero de la generación. ¿Cómo decís? Yo no me levanto y digo, voy a rapear. No, a mí me gustaba de chico, ya me gustaba el rap, el hip hop, ya me gustaba el rap, la música, la música, el rap, porque el hip hop es una cultura, o sea, a mí me gustaba el rap, el rap, el rap, el rap. Y después empecé escuchando un rapero en el 98, fue Vic Cosí, y dije, wow, me partió la cabeza, escuché, yo le dije, qué grande como rapeo este muchacho. Después me di cuenta que no era el rap solamente, sino que el hip hop es una cultura, y me empecé a meter, empecé a meter, y me empecé a enamorar todo lo que es el hip hop y el hip hop y todo lo que tenga que ver con la cultura, me identifiqué mucho por el tema de que podés, todo lo que por ahí no podés decir normalmente, lo decís en rima y suena distinto, pero lo estás diciendo igual. En realidad no me animo a decirte lo que te quiero decir, pero si te lo canto y con rima, y casi con un tono simpático, suena mejor. Suena mejor, suena distinto, y podés decir un montón de cosas. Y es una forma de expresarnos, de expresar el alma, de expresar tus pensamientos, lo que tenés, en una rima. Y ahí empecé con el hip hop, y es algo que realmente me apasiona, de verdad. A veces me ven en la batalla, yo soy representador porque yo estuve en Batalla de Gallos, competí, llegué a la final, no gané, nunca salí campeón en Batalla de Gallos, pero siempre estuve en la final, o estuve siempre seleccionado entre los 16 que competían en el país. Y entonces ahora como ser presentador es como que entiendo a cada uno. Yo sé que es lo que le están pasando por dentro, sé lo que sienten, lo que están viviendo. ¿Quién dice, bueno, vas a ser presentador vos? ¿Cómo es eso? Y yo le propuse a tener una relación de tanto, esto fue, Red Bull empezó en el 2005, yo desde 2005 que estoy con Red Bull, o sea, esto con esta relación de nada, una relación externa con la empresa. Y le propuse, hay que hacer un casting o algo, y digo, si no, probame, a ver cómo ando, si te gusta ser un presentador, teneme. Y bueno, vamos a ver, bueno, me dió una oportunidad en la BC One, fue otro evento de Red Bull que hizo, después me probaron en Batalla de Gallos, y gustó, y bueno, ahora estoy como presentador otra vez, o sea, agradecido porque me volvieron a seleccionar este año otra vez para ser presentador. ¿Cómo se aprende o se enseña a rapear? Es 50% talento, 50% práctica, para mí, ¿no? Yo digo que es práctica. Pero ¿qué te van diciendo? Él te dijo, vení, si te gusta, vení, aprende. ¿Y qué te decía? Bueno, dale, empezá, rima, no, está, acá le... Olvidate, yo no sabía nada, y él me dijo, bueno, empezó a rapear, me dice, y yo, ¿qué hago? Pero como para que me saque la vergüenza, ¿viste? Empiece. Claro. Y es como que es todo a través de la rima, y es a través de la práctica también. Ayuda mucho el leer, el acordarse palabras, el memorizarse. No, tenés que tener mucho, mucho vocabulario. Vocabulario, claro, que conocer. Y aparte es una cosa que es verdad, nosotros tenemos un lema que por ahí lo utilizamos mucho en el hip hop, que es 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo, por ejemplo, en la época cuando estaba con ellos compitiendo, en la época anterior cuando competía mucho, era que me acostaba y la rima en mi cabeza, me despertaba la rima en mi cabeza. Hablaba con mi ex, mi novia en ese momento, que es ex novia ahora, me hablaba una palabra. ¿Rapeabas todo el tiempo hablando con ella? No, 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 no rapeaba, pero ella me hablaba a mí. Porque si no te iba a decir, si no entiendo, porque ella es ex novia. No, no, es que yo la entiendo, no, no, es que yo la entiendo, por eso aclaré mi ex novia en ese momento. Porque me hablaba algo. Ya, fideos, claro, fideos va con... Fideos, preciosas, ya blanca. Tal cual, tal cual. No, 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 pero era así. Sí. O si no, no llegabas a ningún lado. O sea, es como que nosotros, es el momento que te obsesiona tanto, esto es una pasión tan fuerte realmente. Yo no tengo pasión por el fútbol, no tengo, me gusta un equipo, todo bien, la selección argentina la revan como una onda, pero después hablamos de pasión, esto es algo que... ¿Y pueden vivir de esto? Y hay gente que se puede, es complicado en Argentina, pero si te mueves, si haces cosas, yo pienso que si podés mechar... Tenés que trabajar. Tenés que trabajar, sí, tengo un trabajo, están esperando saludos en el trabajo, espero que me aguanten. Ah, o sea, viven de otra cosa y además, ¿lo que pueden hacer de esto? Tengo 20 años. 20. Sí. ¿Y vos? No, yo tengo 31, ya tengo que laburar. No, no, pero igual hago trabajos que tengan que ver relacionados con esto, con la presentación, con los posts, también tengo mi otro trabajo, digamos, el más normal, que son de números. Ahí no rapeás. Ahí no rapeás. No sé combinar los números. Ah, también rapeás. O sea, cuando hago negocio, hago negocio, pero también te rapeo, a ver si podemos cerrar el negocio con la... Porque rapeando puedo decir las cosas de otra manera, haciendo mejor. ¿Y vos? ¿Y vos? Además, ¿qué haces? Yo estoy estudiando, estoy terminando secundario, uno acelerado, ¿viste? Ajá. Y estoy en un... Yo también hago yo, porque yo hago temas, ¿viste? Y cuando me llaman para hacer shows a lugares, voy a un show y así... Ajá. Me ayuda, ¿viste? Un poco. Claro. Pero trabajando así como él, así no... Bueno, sos chico. Voy a tener posibilidad. Bueno, yo lo que quiero hacer... ¿Cuánto dura, por ejemplo, ahora lo que van a hacer ustedes? Normalmente... Y es una medida estándar, tiene que... ¿Cómo dice? Bueno, acá terminamos o terminas porque es tipo un, entre comillas, knockout. No, no, en realidad nosotros queremos hacer una exhibición de improvisación en el momento, que si ustedes quieren colaborar, colaborar para mostrar que es improvisado, pasar objetos, cosas así, para mostrar que es improvisado, querer mostrar el arte y la improvisación. Ajá. Yo personalmente no batallo porque ya no me sale más y él me dice algo en la que me mando, mirá, no voy a atallar más. Ya estoy como vieja escuela para eso, pero sí mostrar que es improvisado pasando en objetos, esas cosas. Eso lo da ahora, pero normalmente te digo. Ah, normalmente. ¿Cómo es? Es decir, en la batalla de gallos de hoy, por ejemplo, ¿qué dura? ¿Tres minutos? No es. ¿Diez minutos? ¿O un minuto? ¿Cómo es? Es un minuto, me damos cuenta que empiezo yo, es un minuto para mí, respondés vos y después empezás vos de vuelta con un minuto, respondo yo, para que podamos responder los dos. Ajá. Son cuatro minutos total. Son cuatro minutos. Y si empatan y si el jurado da empate, hay una ronda más que se llama réplica. Ajá. O sea, como que para un desempate, es como los penales, digamos. Ajá. Pero esto es, tenés un minuto de ataque, sí, como decía, y un minuto de defensa. Claro. Después atacás vos y el otro defiende. Y si en ese momento no se puede definir bien, bueno, penales. Acá es la última, el que gana, gana. Así que metan todo lo que tengan que meter y el que no metió bien a su casa no viene. Bueno, queremos que la performance que ustedes tienen prevista y antes de cerrar, queremos que nos hagan una ventita de Banda 3.0 para que la pasemos toda la semana. Hernández. Que te va a caer con bien en este programa. Pero a ver, vamos a hacer una cosa. Para hacerlo bien, me parece que está bueno si le interesa hacer y si lo vamos a hacer trabajar a la productora. Que lo puedan escribir en un papel así que se puede ver. Escriban las palabras que quieren que haya y después hacemos una... Un minuto y minuto y después la venta. Hagan eso primero. Incluso que en el mismo minuto podamos poner la venta ahí. Ahora. Sí. Muy bien. Usted lo quiere hacer. Mi pregunta es esta. Porque podemos hacer con la música y le podemos hacer eso y que quede re bien como un estribillo y después lo van pasando con música y todo. No sé qué quieran ustedes. Lo podemos meter ahora. A ver, ya me mató esto. Lo que quieran. Levantate a la mañana. Levantate a la mañana. Levantate a la mañana. Salilla de Tucaba. Banda 3.0. Hernán Nuria. 3.0 Levantate a la mañana. Hernán Nuria. Todo lo que... Bueno, mientras están escribiendo le voy a decir a toda la gente que está aquí. Sí, muy bien. A vos. A vos. Como se nota que sos presentador. Bueno, le voy a decir que por favor no se olviden entrar en www.redbull.com.ar para ver el streaming hoy. Batalla de los Gallos a 21 horas. Van a estar pasando ahí. Así que la gran batalla de los gallos va a estar ahí. Así que no se olviden. www.redbull.com.ar Streaming a 21 horas. Vamos a estar ahí con mucho batalla de gallos mientras estamos acá en punto 3.0. Para toda la gente que está del otro lado, para vos que está mirando, para todos ustedes. Hacemos el estirite, estirite. Mientras terminan de escribir mi amigo Hernán ¿me está escribiendo o no está escribiendo? Lunes a viernes. Vamos. De lunes a viernes. Ok. David, perfecto. A ver. Las que puedas que vayan ahí. No, vamos a meter todo, todo, todo. Todo lo que tiene. Es genial. A ver. Un lunes a viernes agregale también. Bajada. Banda, banda. Banda 3.0. Banda 3.0. Poneme la N bien ahí. Perdón Hernancito, perdón Hernán. Banda 3.0 hasta las 8. Lunes a viernes te damos más material, mirá. Ahí está, perfecto. Pedí minutos. Ahí está. Pedí minutos. Larisa es una genia, mandale un beso a... Dale, Toni. Bueno, ahí está, anda escribiendo en los cartelitos lo que parece que vamos me echando. María Camblor, cinco minutos. Estiren. No, podés meter también. Bueno, vos lo podés ver ahí. Banda 3.0, Hernán. Bueno, vamos a ver, ¿se puede hacer un primer plano de la linda letra de mi amigo Hernán? Ponemos acá, ¿se puede hacer? ¿Dónde es el primer plano? Ahí está. Bueno, ahí va. Bueno, para la gente que vea que esto es improvisado que recién lo hizo mi amigo Hernán con su linda letra generalífica. Vamos a hacer algo con esta letra que están acá. ¿Está bien? ¿Quieren que lo hagamos ahora? Sí, dale. Bueno, perfecto. Sí, que nos vamos. ¿Nos vamos ahí? ¿Nos vamos entonces? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros no vamos esta mañana, no importa, no vamos con ellos. Vamos. Gracias, ¿eh? Por habernos acompañado. Suerte esta noche. Buenísima, gracias. Que te conviertas en el campeón por venir acá. Bueno, ahí está. Ahí tenés, ahí tenés tu parte. ¿O querés arrancar? ¿Tenemos pista ahí, señor del estudio? Yo, 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 yo. Ok, suena, suena, suena. Un poquito más de retorno. Por favor, ahí está. Muchas gracias. Un poquito más de retorno. Un poquito más de retorno. Yo, yo, yo. Yo, esto es así. Vamos rimando con banda 3.0. Esto es así en el programa Metro. Los raperos así se presentan el Missio y Underdun para hacerlo con la gente y también hay con Hernán. Hola, ¿qué tal? Este viene con siempre y la noción. Si querés ver el programa, acá está toda la información. Levantate temprano, no te acuestes tarde porque este es el programa que con el freestyle siempre arde. Ok, voy con la nota, lírica explota, sabe que tranquilamente explota. Entro, metro, concentro con la rima, sabe que tranquilamente como la pelota. Va, no para, track, replara, clara, separa, compara, dispara. Ok, mi rap viene de vuelta, sabe que tranquilamente se declara. A las 8 y hasta las 10 este programa, vos lo ves, no te lo pierdas porque vamos a venir capas otra vez. Si nos invitan, vamos a venir y vamos a estar dispuestos para hacerlo con la mujer y también con el maestro. Como era la risa lo que decía, levanta ese cartel un día. La risa es una genia y la verdad que sí lo es. La risa es una genia porque esto es así representa lírica bordeña. A mí soy underdun, esta noche en Niceto te invitamos a freestyle y por ciento respeto. 166gallosredbull.com para que peguen como suena en Argentina toda esta improvisación. No, no te lo podés perder porque cada vez que rimo con el flow no me van a detener. Yo vengo rapeando tranquilo porque rap para mí es como si fuera una mujer. porque yo la quiero, la extraño, la quiero y cuando no la tengo la quiero tener. Rap and the ground, cultura argentina para defenderse. Muy bueno, si cada vez que llego entramos otra vez en programa 3.0 Los mejores Dander, Danny, Misionero llegando y son capones de juego. De seguramente en cada semana podés levantarte bien temprano a la mañana prender televisor, mirarlo con amor. El mejor programación la mejor información es la verdad no se pueden escapar tenemos a Nuria y tenemos a Hernán encima dos raperos que te enseñan mostrame el cartelar y se es una genia en todos lados y están todos aplaudiendo voy sintiendo lo que hablo no se pierda usted que está del otro lado este programa que ahora lo hacemos improvisado ya lo pueden ver de seguramente mes de las 8 de la mañana lo ven hasta las 10 a ellos dos de seguro de lunes a viernes podés estar tranquilo y espero que no te enfermes si te enfermas tampoco hay drama podés mirarlo tranquilo de la cama mamá no hay drama este programa ahora siempre se derrama lo hacemos bien tranquilo para toda la semana sábado y domingo podés descansar porque los chicos también no quieren laburar por eso de lunes a viernes la programación en metro esto es la mejor improvisación gracias 3.0 banda banda 3.0 banda 3.0 banda 3.0 3.0 3.0 esto es banda 3.0 3.0 3.0 banda 3.0 genial total gracias